Tú jamás me podrás convencer, de que ya se olvidó de mi amor. Pues yo sé, que de verdad me quieres solo a mí, aunque esté tan lejos hoy de mí. My butterfly, my butterfly, sabes bien que volveré. My butterfly, my butterfly, junto a ti me quedaré. Nuestro amor cruzará el cielo y el mar, porque es un amor sin igual. Y a lo vez, no dudes más, me quieres solo a mí, aunque esté tan lejos hoy de mí. My butterfly, my butterfly, sabes bien que volveré. My butterfly, my butterfly, junto a ti me quedaré. Y a lo vez, no dudes más, me quieres solo a mí, aunque esté tan lejos hoy de mí. My butterfly, my butterfly, sabes bien que volveré. My butterfly, my butterfly, my butterfly, sabes bien que volveré. My butterfly, my butterfly, sabes bien que volveré. My butterfly, my butterfly, mi butterfly, junto a ti me quedaré. My butterfly, my butterfly, mi butterfly, junto a ti me quedaré. Sincronización Andrea Oroz